¡Que se escuche esos fuertes aplausos para nuestros amigos del río Diferencia! Música La mujer es muy hermosa, la mujer es muy hermosa Nadie lo puede negar, nadie lo puede negar Nadie lo puede negar, la mujer es muy hermosa La mujer es muy hermosa, nadie lo puede negar Es una perla preciosa que saliendo al tratar como de linda rosa Hay que saber la corta Hay que saber la corta Cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Cantando el gustito estaba Tu mamá me despertaba Y yo me hacían desentendido Para ver si me quedaba Otro ratito contigo Así se baila, así se goza Raza bonita Trío En la diferencia huasteca Pero que bonito se escuchan Nuestra patria Vamos a caer en el escenario Carnolito Mancue Y que se escuche ese violín Suénale, suénale, suénale Qué saborcito, qué saborcito Bailamos Del ladrón traigo la fama Porque dicen que robé Porque dicen que robé Del ladrón traigo la fama La justicia me llama Porque dicen que robé El corazón de una dama Que de ella me enamoré ¡Ajá! Fuerte los aplausos para nuestros amigos del trío Diferencia Guasteca Diferencia Guasteca